Hola 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 a todos, esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video hoy vas a descubrir paso a paso a como cambiar lo que es de región tu cuenta de Free Fire la verdad estos pasos van a ser super sencillos no va a haber ningunas complicaciones de todos modos si tienes alguna complicación puedes regresar lo que es el video o enviarme un mensaje a mi instagram que te esta apareciendo ahorita mismo en pantalla asi que ahora si sin mas que decir quédate a ver lo que es este tremendo videazo ahora se preguntaran como es que vamos a hacer lo que es este tutorial en realidad lo que vamos a hacer es crear una nueva cuenta donde nos especificemos en la región que nosotros queramos en realidad te puedes cambiar a cualquier región ya que tu la vas a elegir no es como que sea aleatorio o cualquiera de estas cosas asi que vamos a empezar pueden ver que en estos momentos yo estoy como en una cuenta de lo que es invitado mas que nada pues para hacer lo que es este tutorial pero no tengas ningun problema si te metes con tu cuenta principal ya que no es baneable porque no vas a tocar lo que es tu cuenta vas a tocar otra cuenta que vas a crearte se preguntaran como nos vamos a crear no hay ningun fallo asi que pues yo les recomendaría que igualmente se metieran lo que es una cuenta de invitado simplemente pues le das aqui en logout y te va a enviar a lo que es el home no pero pues nada mas le das aqui en invitado te va a crear un perfil pues de invitado en realidad que no va a haber no se va a guardar o si verdad ahora le vamos a dar aqui en lo que es la ruedita y le vamos a dar en lo que es idioma vamos a cambiar lo que es nuestro idioma dependiendo en la región que nosotros queramos ya sabemos que si nos queremos cambiar a indonesia pues ponemos el idioma de indonesia si nos queremos cambiar a la región de brasil pues el de portugués y todo esto yo voy a cambiar aqui lo que es la de indonesia obviamente van a cambiar los textos porque es otro idioma le vamos a dar en este amarillito y listo ya esta no este es el primer paso ninguna complicacion ahora pueden ver que pues aqui si tuvieron algun problema simplemente pueden regresar en el video que es nada mas cambiar la región ahora nos tenemos que salir de lo que es nuestro free fire cerramos el free fire yo en este caso pues tengo este para mejorar los colores pero no tenga ningun problema si quieres conocer como mejorar los colores del free fire te estaré dejando alla arriba un tremendo videazo para que lo vayas a ver o aqui abajo en la descripcion asi que voy a abrir lo que es el free fire recuerden cerrar el free fire por completo abran las aplicaciones que tienen en segundo plano que pues en esos momentos las aplicaciones que tengo en segundo plano simplemente estan en la parte de arriba son las aplicaciones que tengo en segundo plano porque estoy usando lo que es un emulador si tu no estas usando un emulador pues lo mas probable es que estes en el celular pues tengas que hacer mantener el boton hacia arriba o pues te salen como teclitas entonces simplemente lo haces y te sale lo que es un boton pues de borrar todo nada mas de las click ahi y pues se cierra ya todo simplemente asi que pues ese es el segundo paso que es super sencillo y pues ahora si ya vamos a abrir lo que es el free fire de nuevo asi que vamos a esperar a lo que abre este free fire asi que si eres nuevo en este canal y te esta gustando lo que es este video te invito al 100% que te suscribas y le piques al boton de like ya que ya nos faltan muy pocos suscriptores para llegar a esos 100 mil asi que ahora mismo picale para que lleguemos lo antes posible pueden ver que ya regresamos a esta parte simplemente vamos a cerrar lo que es sesión en nuestra cuenta y nos va a enviar a lo que es el home ahora aqui es donde va la parte clave te preguntaras porque kevin porque vamos a darle a este boton que dice line ya eso a este boton y nos van a salir estas tres opciones para registrarnos o loguearnos yo les recomiendo al 100% que lo inicien con su cuenta de google yo he probado la de google y me ha funcionado por lo cual pues yo se los recomendaría te van a salir las cuentas que tengas simplemente seleccionas alguna cuenta de google y listo ya no hay nada mas que hacer le das un click y te va a pedir pues un nombre porque? porque es otra nueva cuenta asi que pues vamos a ponerle oli asi aqui es para seleccionar pues los nombres aleatorios le damos un click y pueden ver que ya nos salen dos opciones en que region quieres hacer tu cuenta si en estados unidos que es por lo general en donde todos tenemos nuestras cuentas bueno tan siquiera hablo por mi porque mi cuenta esta en estados unidos o la region de indonesia como les comento esto lo puedes hacer de cualquier region si quieres la region de brasil la region de indonesia cualquiera estados unidos es mas tambien la de estados unidos porque se conozco de muchos que no son pues de la region de estados unidos y quieren jugar conmigo pues ya saben ahora como hacer una cuenta de no no de si estados unidos asi que pues aqui esta amigos que mas quieren amigos ya tenemos todo esto se merece un buen like picale ahora mismo ese boton de like amigo pueden ver que ya tenemos esta parte pues aqui simplemente seleccionas la region seria tonto si seleccionas otra region de sas unidos porque pues yo soy de ahi le damos aca y pues aqui dice taca taca no lo entiendo pero le damos ok decía que si si te querias cambiar de region asi que pues nada mas le das un click amigo obviamente es una nueva cuenta vas a tener que seleccionar como si hubieras empezado de nuevo aqui pues vamos a seleccionar a este brother y nos van a salir ya todas las misiones toda la parte de eventos literalmente todo de la region de indonesia como sabremos pues cual es la intencion de hacernos una nueva cuenta puede ser que tengas que jugar con con otros amigos pero yo lo que yo creo es que son los eventos porque hay en algunas partes o en algunas regiones donde los eventos o armas o skins salen primero que en la region pues de estados unidos que pues en este caso es mi region asi que pues para comprobarlo te puedes ir a cualquier parte puedes ver que aqui ya tenemos como toda la parte el idioma los eventos que son de indonesia y listo ya la verdad no hay ningun problema no estamos haciendo algo que modifique al juego realmente simplemente es cambiar el idioma y ya esta no estamos utilizando vpn no estamos utilizando cosas que nos hagan cambiar de ubicacion por lo cual pues no tengas problemas de baneos ya que no estamos haciendo algo que modifique a lo que es este juego simplemente son ajustes que ya vienen por predeterminado en lo que es nuestra cuenta asi que pueden ver que aqui ya tenemos lo que son los eventos que salen proximamente y aqui ya esta toda la parte entonces pues yo les recomiendo que lo chequen es de cuando salio pero bueno yo creo que ya esta al full de todos modos pues recuerden que si tienen alguna duda pueden escribirla acá en los comentarios hablan por mi instagram o regresar lo que es el video a lo mejor pues hay algunas partes donde estan un poquito mas dificiles de entrar con tu cuenta de google aqui ya tenemos la lucky en realidad tienes todo tienes todo lo que es de la region de indonesia si quieres crearte otra cuenta pues de la region de brasil o cosas asi pues simplemente haces los mismos vasos te vas aqui en ajustes le das aca seleccionas en este caso pues el portugues o una cuenta de china changai o todo eso no se cual es cual ahora tu quieres empezar a crecer en tu canal de youtube y lograr tus primeros 10 mil suscriptores mandame un mensajito en mi instagram y dime hey kevin quiero que me ayudes a empezar a crecer mi canal de youtube y porque no lograr mis primeros 10 mil 20 mil 50 mil suscriptores y yo te puedo ayudar con algunas estrategias recomendaciones y un montón de cosas pues estamos en en directo como les menciono todos los días estoy empezando a hacer directos por mi canal de twitch asi que ve ahora mismo aca bajo la descripcion y dale un buen follow para que en uno de mis próximos videos te mande un saludito asi que yo hasta aca iré dejando lo que es este video espero que realmente les haya gustado si es que les gusto suscríbete déjame un like y nos vemos en la proxima antes de que te vayas te invito a que vayas a ver lo que es ese tremendo videazo y me comentes hey vengo del video de como cambiar de region o mejor dicho como hacer una cuenta de otra region o algo asi asi que ahora si nos vemos en la proxima chao chao chau 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 ¡Suscríbete!